Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Amados, qué bueno estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra que el Espíritu Santo nos está dando en este tiempo. Saben que estamos viendo cómo el mundo está en una crisis sin precedente. Estos días se está escribiendo la historia de este mundo, pero nunca jamás nosotros, los hijos de Dios, fuimos llamados a ser parte y a vivir en crisis, si no en Cristo. Y quiero animarte con todo mi corazón a que en este tiempo puedas velar en tu Espíritu. Veíamos y hablábamos en el video anterior de estar velando, de esas 10 vírgenes hablábamos de Mateo 25, cuando Jesús le enseña a su discípulo a estar velando en medio de la noche y a pagar el precio por ese aceite que mantiene la lámpara encendida. Sabes que quiero seguir en esa línea y compartirte lo importante que es velar, lo importante que es estar despiertos en medio de la noche, aún en medio de la crisis. Sabes que unos capítulos después del 25, vamos a leer el versículo 36 del capítulo 26 del libro de Mateo, seguimos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante. Vamos a ver uno de los momentos más fuertes espiritualmente vividos por Jesús antes de ir a la cruz, que fue su tiempo, esa noche en el Getsemaní, a horas de ser entregado. Y quiero que leamos juntos estos versículos, vamos a leer desde el versículo 36. Dice entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Los dejó orando y se fue a un lugar llamado Getsemaní. ¿Sabes qué Getsemaní significa? Prensa de aceite. Qué tremendo, ¿no? Venimos hablando de pagar el precio de un aceite, de una unción fresca para este tiempo. Getsemaní significa prensa de aceite, prensa de olivo. Y dice que él les pidió a sus discípulos que los acompañaran, los dejó en un lugar y él fue a orar. Versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, perdón, y a angustiarse en gran manera. Entonces el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Saben qué? Veíamos en este tiempo lo importante que es velar. Velar en medio de la noche es una forma de resistir en medio de la oscuridad, en medio de esta lucha espiritual, esta guerra espiritual tremenda, en la que el pueblo de Dios estamos, en la que el pueblo de Dios estamos atravesando. Y Dios nos está entrenando, Dios nos está dando victoria, Él nos está dando dirección. Y esta llave que quiero compartir con vos es poder velar, pero también aún velar en medio de la crisis emocional, aún en medio del dolor, aún en medio de la preocupación. No te desenfoques, seguí velando. Y Jesús decía, le decía a sus discípulos, estoy muy triste, mi alma tiene una gran angustia, yo necesito que oren. Entonces dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba enfocado en la cruz, Jesús sabía que iba a pagar el precio, él estaba dispuesto, pero en su carne, estaba en una crisis tremenda. Y dice que el versículo 40, vamos a leer, y si vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, una hora, no habréis que, no pudieron estar conmigo orando una hora, esa es la hora espiritual en la que quiero enfocarme, la hora en que nosotros tenemos que estar atentos. Dice que los discípulos se durmieron, porque seguramente estaban cansados, angustiados, igual que Jesús. Pero este es un tiempo, amados, para estar velando, para estar en intercesión, para poder permanecer en la presencia de Dios. No solo estar, sino permanecer. Quiero sembrar esto en tu espíritu, permanecer buscando a Dios, permanecer velando. Y el versículo 41 les dice, velad y orad. ¿Para qué? Y acá les dio la clave, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, siempre vamos a estar en una lucha espiritual, entre nuestra carne y nuestro espíritu. Pero Jesús les daba este consejo, velen, velen. ¿Velen para qué? Para no entrar en tentación. Para que cuando venga el enemigo, acecharlos, ustedes estén fuertes, ustedes estén firmes, ustedes tengan revelación, tengan discernimiento, puedan ver lo que está ocurriendo a su alrededor. Y no ver con los ojos naturales, sino con los ojos del espíritu. Amada iglesia, amigos, amados que me están viendo, yo les animo, les animo de parte del espíritu, a que podamos velar para no entrar en tentación. Velar es estar despierto en medio de la noche, es estar aguardando, es estar con nuestros cinco sentidos espirituales alerta. Y el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. O sea, si yo no puedo evitar esto, que se haga tu voluntad. Y el versículo 42, qué palabras tremendas las de Jesús. Dice, el versículo 43, vino otra vez y los cayó durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora. El hijo del hombre, del hombre, perdón, es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Es conmovedor esta escena. Me conmoven lo más profundo de mi espíritu. Porque él por segunda vez, se levanta y los encuentra durmiendo. Dice que los párpados se caían de sueño. Los párpados de los discípulos se caían, estaban cargados de sueño. Yo puedo entender la crisis emocional que los discípulos estaban atravesando. Pero ¿sabes una cosa? No es tiempo de adormecernos nuestros sentimientos. No es tiempo de adormecernos nuestras emociones. Es tiempo de velar para no entrar en tentación. Yo quiero animarte a que tomes autoridad en tus emociones, en tus sentidos espirituales, y puedas velar. Viene un sueño espiritual sobre muchos en este tiempo. Las tinieblas están en avivamiento. Y el diablo quiere adormecer a la iglesia. El diablo quiere entibiar a la iglesia. Que diga, bueno, estoy de cuarentena, no puedo congregar, así que me voy a tomar unas vacaciones espirituales. ¡No! Este es un tiempo para velar. Este es un tiempo para estar despiertos. ¿Y saben una cosa? Cuando Jesús vino por tercera vez, les dijo esto. Versículo 45. Vino y les dijo, dormid ya y descansad, porque llegó mi hora. Llegó un momento donde atravesamos esa crisis emocional, esa crisis espiritual, y prevalecemos, permanecemos, prevalecemos y permanecemos, prevalecemos y permanecemos, en oración, en intimidad, en ayuno, tomándonos de la palabra, permaneciendo enfocados en Cristo. Pero viene un momento donde el Señor te dice, descansa. Yo ya tengo todo bajo control. Jesús le estaba diciendo, ya estás, duerman. Duerman porque ya me fortalecí. Voy a la cruz. Voy a morir. Voy a dar mi vida por ustedes. Les voy a dar vida y vida eterna. Voy a resucitar y ustedes van a resucitar conmigo de este sueño espiritual. Toda nuestra fuerza viene de la obra redentora de Jesús. Nada es con nuestras fuerzas, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros ayudándonos, pero dependemos de la obra redentora de Cristo. Así que quiero decirte que hoy no es un día para estar adormecidos en lo espiritual, para estar dormidos en nuestros sentidos espirituales. Hoy es el día que el Señor hizo para que estemos atentos en medio de la noche. Y cuando hayamos permanecido, cuando hayamos prevalecido, se va a sentir la voz del Espíritu diciéndonos, ya está, la victoria fue ganada en la cruz. La victoria fue ganada por Cristo. Él tomó el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz, despojó a los principados, a las postestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy no es el día para dormirnos. Hoy es el día para estar despiertos, porque la victoria ya está ganada.